En realidad yo sabía que iba a ser difícil, pero teníamos talento, teníamos gente de cerebro y teníamos una persona que sabía del negocio que era Víctor Quiñones, en cómo hacer marcadeo para mover el producto de la IWA. Otra cosa que también, fui el diseñador del logo que todavía usan hoy en día. Muchas de esas cosas que para mí yo tengo una mente bien creativa, a mí me fascina hacerlo. Y yo sabía que poco a poco, por el punto combinante, yo dije que eso iba todo a cambiar en mi mente, es cuando llegó Víctor de Bodyguard y Chiqui Star, que llegaron por esa puerta ahí atrás y vi la reacción de la gente y digo, aquí está. Carlos se tiene que poner paladero, porque si no... Sí, yo creo que ese fue el momento que Ido Lua comenzó a despuntar con la llegada de Chiqui y Víctor. Sí, lo dije esa noche, dije, que se ponga por su turno, porque ahora sí se va a poner caliente. Y así fue.